Y fíjense ustedes, nuestra alianza y hermandad con China. Tenemos una amistad profunda. Y aquí está, visitando el barrio, el martirio de Ponte Piedad. Bienvenido. ¡Aplausos! Bienvenido. Yo quiero que hagamos un acuerdo especial. Aquí, en caliente, aquí mismo. Para, junto al general Quevedo, traer a Venezuela las mejores maquinarias para acelerar la reconstrucción y reurbanización de todas las comunidades populares del país. Y montar las fábricas en Venezuela. Estoy dispuesto a hacer el acuerdo lo más pronto posible y a invertir todos los recursos que haga falta para que eso sea una realidad. ¡Hola! ¡Hola! Yo soy un hermano proveniente de China. Un hermano suyo proveniente de China. Soy discípulo del comandante Chávez y del señor presidente Maduro, igual que ustedes. Vamos a colaborar muy estrechamente con el señor general Quevedo para cumplir la gran misión barrio nuevo, barrio tricolor, de la forma perfecta. Perfecto. Yo voy a seguir la instrucción dada por el señor presidente Maduro para poder invertir en una fábrica lo antes posible en Venezuela. ¡Hola! 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 Miren, aquí, dándole la mano aquí a este hermano de la China. Quiero anunciar que ya firmamos hoy en la mañana, el ministro Ricardo Menéndez, un acuerdo para construir 20.000 viviendas más con esta empresa china. Y además traer las mejores maquinarias de construcción a Venezuela, las más modernas del mundo. Y ahora la empresa Sani se incorpora a la gran misión barrio nuevo, barrio tricolor, desde este momento. Nos sentimos sumamente honrados, señor presidente. Bueno, gracias. 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 Bueno, gracias.